Voy a inventarme un plan para conquistarla, de una u otra forma debo conquistarla, mi hermano, porque imagina... Mi meta es conquistarla. Hace mucho tiempo que vengo intentando decirte todo lo que siento por ti Y no sé por qué tú me dices que no, si sabes muy bien que me muero por ti Pero muchas cosas te comentan, no sé por qué tanto te inventan No te creas de lo que te cuentan, las cosas no son como aparentan Y entonces cuando insisto que te quiero ver, ahí es que me dicen que yo no soy pa' usted Me paso día a día por usted esperando y el tiempo que espera yo lo he desperdiciado Y entonces cuando insisto que te quiero ver, ahí es que me dicen que yo no soy pa' usted Me paso día a día por usted esperando y el tiempo que espera yo lo he desperdiciado Porque cuando yo te insisto, nunca te existo Baby como sea te conquisto, tú eres lo mejor que he visto y yo no me resisto Lady cuando quieras la te he visto, yo vivo pensando en ti Y me gusta mucho tu mirada, pero baby te hablan mal de mí Tú pareces del cuento de hadas, con esas figuras me enamoras Todo lo que te dicen es falso, la mente me gusta tu cuerpo Niéndote a gozar en la disco, niendo tu cintura bien lento Todo lo que te dicen es falso, la mente me gusta tu cuerpo Niéndote a gozar en la disco, niendo tu cintura bien lento Y entonces cuando insisto que te quiero ver, ahí es que me dicen que yo no soy pa' usted Me paso día a día por usted esperando y el tiempo que espera yo lo he desperdiciado Y entonces cuando insisto que te quiero ver, ahí es que me dicen que yo no soy pa' usted Me paso día a día por usted esperando y el tiempo que espera yo lo he desperdiciado Baby, yo sigo esperando, ay, esto me está matando. Baby, yo sigo esperando, ay, esto me está matando. Ven que yo quisiera que todo se diera, que lo que hasta había sido nunca se perdiera. Y los momentos del pasado, un presente fuera, baby, te quiero como a nadie, mi amor se espera. Ven que yo quisiera que todo se diera, que lo que hasta había sido nunca se perdiera. Y los momentos del pasado, un presente fuera, baby, te quiero como a nadie, mi amor se espera. Y entonces cuando insisto que te quiero ver, ay, es que me dicen que yo no soy pa' usted. Me paso día a día por usted esperando, y el tiempo que espera yo lo he desperdiciado. Y entonces cuando insisto que te quiero ver, ay, es que me dicen que yo no soy pa' usted. Me paso día a día por usted esperando, y el tiempo que espera yo lo he desperdiciado. Oye, ya, 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 Me paso todo el día, bueno, está esperando Y el tiempo que pasa ya lo desperdiciado Y lo desperdiciado